Buenos días, Antonio, mucho gusto en saludarte y saludos al ingeniero Franco, que no se ande enfermando tan seguido. Sí, exactamente, en eso estamos justamente. Don Rafael, un privilegio tenerlo con nosotros para poder platicar sobre este tema. ¿Dónde está México? ¿Estamos viviendo efectivamente una democracia renovada o estamos viviendo en una incipiente dictadura? ¿Qué es Andrés Manuel López Obrador? ¿En una qué me dices? ¿Qué es lo que estamos viviendo con Andrés Manuel López Obrador? ¿Una dictadura o una democracia? Bueno, pues yo pienso que en la medida en que aglutine función es el presidente de la República y que sea él quien disponga todo, pues en esa medida nos volvemos a acercar a lo que queríamos separarnos, de lo que queríamos separarnos del presidencialismo autoritario, que no es más que una dictadura disfrazada. Primero el presidencialismo autoritario y luego la dictadura. No quiero pensar que esto vaya por allí, pero es necesario que el presidente López Obrador tenga los pies muy bien puestos en el suelo y que no le empiecen a volar sus aduladores para pensar en tomar la decisión de convertirse en un dictador que maneje a su entender a los legisladores y al Poder Judicial. Esto es lo que debemos evitar, sobre todo haciendo el contrapeso periodístico y a través de la pluralidad que el México debe privar. Yo veo a las oposiciones muy escondiditas, muy calladitas, muy suabonas, muy fifís, como dice el mismo, ¿no? El propio López Obrador no se quiere meter en camisa de once varas y entonces pues esto hace que el presidente pues tenga una actitud más agobiante, más ególatra, más soberbia, aunque aparente sencillez. Es muy preocupante lo que está sucediendo. ¿Cuál es la parte que le preocupa más a usted, don Rafael, de la personalidad plenipotenciaria de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, lo que pasa es que Andrés Manuel ha tenido diversas etapas de su vida en las que ha mostrado un talante diferente. El Delicoso hace seis años, cuando era jefe del gobierno, era un gobernante que pues ayudó en mucho a la Ciudad de México y sobre todo forjó su fuerza en las personas más humildes, en las de la tercera edad, a los que benefició con un dinerito que ahora pues representa para ellos pues la base fundamental de su vida. Esto es algo que es difícil de entender porque pareciera que no se sabe por qué sigue el apoyo de tantos mexicanos al presidente, 60% y no se mueve a pesar de que entre la clase media alta y la clase más alta todavía se habla cada vez con mayor dureza sobre las acciones del Ejecutivo. Pero la base del Ejecutivo está en aquellos que reciben su dinerito y que realmente sin este dinerito no podrían sobrevivir este acto de justicia social que viene desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México del Ejecutivo Federal entonces ha sido sin duda el motor con el que Andrés Manuel conserva su popularidad. Pero lamentablemente esto no quiere decir que se puede hacer lo que le dé la gana. No debe, no debe hacer esto lo que le dé la gana. Es decir, es necesario que se someta a los límites constitucionales para ejercer la presidencia. Entonces, don Rafael, ¿cabe la posibilidad de que podamos recuperar al Andrés Manuel con talante republicano en vez de que lo empiecen a convertir cada vez más en una especie de rey? Bueno, mira, hay quienes se confunden mucho. Por ejemplo, en el tema de la revocación de mandato, no necesariamente significa que la revocación de mandato tiene la intención de que el presidente se reelija. De acuerdo. El presidente ya dijo que no se va a reelegir. Ajá. También ha dicho otras cosas que no se han cumplido. Lo que no se dice, por ejemplo, es que ayer mismo también se aprobó la famosa ley sobre las consultas populares para vincular jurídicamente la consulta popular a la decisión legal. Y esto abre la posibilidad necesaria de que cumpla con la promesa fundamental que se haga una encuesta para ver si la ciudadanía quiere o no que se procese a los expresidentes de la república. No estoy seguro que ningún mexicano bien nacido podrá aprobar que permanezca la impunidad. Esto es algo que es positivo, pero siempre y cuando se lleve a la práctica. En el caso de la revocación de mandato, no necesariamente implica la reelección. La reelección es una figura política que no se ha tocado en el caso de los presidentes de la república. Ya vemos que, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos, ya se está dando con mayor frecuencia. De hecho, por ejemplo, en Aguascalientes acaban de estrenar una reelección. Pero gracias a un trabajo que se hizo antes y que representa, además, algo muy importante, un contrapeso a Morena, que quiere apoderarse de todos los gobiernos y de todos los ayuntamientos del país, lo cual sí llevaría al esquema anterior del partido único, que es precisamente lo que queremos evitar, lo que queremos olvidar, de lo que nos queremos separar. Por eso el ejercicio de Aguascalientes es muy interesante. Sí, entonces, don Rafael, entonces la preocupación real no radicaría sobre la persona de Andrés Manuel López Obrador, sino sobre sus adláteres en Morena. Bueno, yo creo que Morena en este momento está viviendo, como todos los partidos políticos, una grave crisis interna. Tanto en el PAN, como en el PRI, no se diga, como en el PRD, y también en Morena, hay división. Y esto sí es mucho, muy angustiante, porque esto sí significaría que el presidente mete la mano en todos los partidos políticos, lo que nos llevaría indignablemente a una situación de dictadura ya ni siquiera disfrazada. Esto es algo que sí, debiéramos estar pendientes todos, porque las fracturaciones de los partidos políticos y sobre todo la incursión de nuevos partidos políticos que no se entienden, yo francamente no puedo comprender que un partido fundado por una familia, los Calderón, que además dejaron un papel execrable en el país, puedan formar un partido político como lo están haciendo. Todavía les falta mucho y creo yo que finalmente no lograrán su objetivo, pero ya son 300.000 firmas las que se oponen a que ese partido político exista. Eso no se puede evitar. Si llenan los requisitos, si cumplen con lo que marca la ley, pues el partido político será. Pero qué pena que se fracturen así los partidos políticos, que se dañe a la derecha o que se dañe a la izquierda o que se dañe al centro con elementos que han sido vinculados a una serie de actitudes que merecieran ser motivo de proceso judicial. Correcto. Don Rafael Loret de Mola, usted es uno de los referentes más importantes en los temas nacionales y si nos lo permite, estaremos muy al pendiente de sus opiniones para poder entender el contexto y el escenario nacional. Bueno, lo más importante que nos toca ver seguramente será que el presidente de la República se siente un momentito a meditar sus decisiones. El estar constantemente hablando hace que caigan en contradicciones o en incongruencias o incluso se enfrenten a sus propios colaboradores. Para gobernar se necesita sí que haya crítica, que haya discusión, que haya debate, pero no al grado de oponerse a las decisiones más importantes. Por ejemplo, no se puede negar que ya estamos viviendo una recesión. El presidente dice que no, el secretario de Hacienda dice que ya viene. Así es. Este tipo de confusiones son los que provocan precisamente la incongruencia y sobre todo la desconfianza. No puede el país progresar ni desarrollarse en un ámbito en el que todos los factores de poder estén enfrentados. Es correcto. Don Rafael Loret de Mola, le agradecemos mucho el contacto y estaremos al pendiente con usted sobre los temas nacionales. Un fuerte abrazo a mis amigos hidrocálidos, aguas calentenses para decirlo correctamente. Un fuerte abrazo al ingeniero Franco, un fuerte abrazo para ti Toña y para todos de May que siempre están muy pendientes de nosotros. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias don Rafael, ha sido un honor.